Hola que tal amigos, pues ya saben quien soy Ramiro Pronera y en que equipo jugué Así que les mando un gran abrazo a este club de Niners México Y ya saben pronto, el próximo año tenemos grandes noticias para ustedes Así que no se lo vayan a perder, los esperamos en Guadalajara